Durante los días 17 y 18 de octubre, estará en Valladopar el viceministro de Desarrollo Empresarial, Carlos Andrés Jarpinto, en el marco del programa Colombia Próspera en Cesar, con el fin de dirigir las mesas de trabajo instaladas para varios sectores productivos del Cesar. Este programa es una estrategia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de Confecámaras, con el cual buscan que los empresarios y emprendedores de todos los rincones del país conozcan, accedan, usen y aprovechen las ofertas de entidades del orden nacional. Tenemos que acercar toda la oferta pública del sector comercio y del turismo a los empresarios en todo el país y acercarlo a las necesidades específicas de cada región. Con el evento que tenemos durante estos dos días, lo que hacemos es mostrarles esa oferta en materia de innovación, en materia de oportunidades de comercio exterior, de ofertas de financiación, para que los empresarios conozcan esa oferta y además nos retroalimenten respecto a las necesidades específicas de ellos y ver nosotros cómo podemos también ir ajustando esa oferta a esas necesidades específicas. Colombia Próspera ofrece actividades a través de talleres, reuniones y paneles de expertos en donde los asistentes podrán seleccionar de acuerdo a sus expectativas y necesidades en temas macro, oportunidades de negocios, innovación, fortalecimiento sectorial y financiamiento para sus ideas o transformación de sus negocios. Refiriéndose a Valledupar, el funcionario nacional expresó que ya se viene adelantando un proceso para vender la región a nivel nacional. La idea entonces es con esta oferta, digamos en aquellas cosas que todavía faltan por avanzar, vemos cómo podemos apalancar en esos recursos que tiene el gobierno nacional a través de programas que ya están disponibles, créditos que también podemos otorgar y recursos no reembolsables a través de actividades nuevas como la Unidad de Desarrollo e Innovación Impulsa, entregar recursos a la región que permitan acelerar ese proceso. Asimismo aseguró que estas mesas de trabajo sin duda beneficiarán a los sectores productivos de la región. De estos eventos salen además unos compromisos adicionales que entran a enriquecer y apalancar la trayectoria que estamos haciendo en ese plan regional de competitividad. Esa es una respuesta que podremos contestar al final de estos dos días de discusión donde tengamos los elementos de lo que salga de esta discusión. Pero la idea es que podamos enriquecer ese plan regional de competitividad con lo que salga de acá y acelerar ese proceso para llegar a esas metas más rápido.